Sí, decidimos este año invitar a toda la comunidad a que sea partícipe de una tarde amena con el calorcito que nos abrazó, el solcito de la tarde. La verdad que fue una decisión acertada, digamos, para que toda la gente se acerque y pueda disfrutar de este gran evento que tenemos en la ciudad. La verdad que sumamente contentos, más de 450 inscriptos. Además, toda la gente que se sumó a la caminata recreativa, a la carrera recreativa, a los jardines municipales, a los adultos mayores, a toda la comunidad de San Justina. La verdad que sumamente felices, felices de poder estar acá, hacernos presente. Y bueno, el trabajo que venimos haciendo con la gestión y en este caso el impulso de Nico, con el acompañamiento también de Rodrigo para que estos eventos se sigan haciendo y sigamos haciendo lo que realmente queremos ir para adelante y construyendo a la parte. Bueno, Rami, en esta oportunidad no solamente gente de San Justo participó, sino que tuvimos localidades vecinas y hasta de provincias vecinas que han anotado 6 y han llegado hasta San Justo. Sí, la verdad que ha superado nuestras expectativas. Muchísimas localidades vecinas, Reconquista, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe. Bueno, me voy a quedar corta de nombrarlos a todos. Pero la verdad que yo digo que este día es una fiesta, porque aparte estamos en conmemoración de los 155 años de nuestra ciudad. Así que es celebración, es bendición y es alegría estar todos juntos reunidos acá.